Una silenciosa amenaza se desata con su llegada a Nandidor. El caos arraiga en su tierra natal con más fuerza que antaño. La tentación de este idílico y acogedor nuevo mundo choca con el arraigado sentido de la justicia de los protagonistas. Ambos tendrán que enfrentarse a nuevos peligros y tomar decisiones que cambiarán el curso, no solo de sus vidas, sino también del destino de todos los que explican. ¡Hola lectores! Bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal. Yo soy Tina Yaqui y os traigo la reseña de Regreso a casa, la segunda parte de la saga Nandidor. Tenía pendiente continuar con esta saga... Sabía yo que se iba a esmoñar, ¿vale? Pero me pago un susto de muerte. Tenía pendiente continuar con esta saga porque leí el primero hace bastante, pero nunca encontraba el momento adecuado. Así que en Semana Santa decidí que esta novela iba a ser mi lectura. Esta segunda entrega lo deja exactamente donde se quedó la primera, con lo cual no va a haber saltos temporales y va a ser mucho más fácil seguir la historia. Nuestros protagonistas no tienen tiempo para descansar porque tienen que solucionar muchos de los problemas que surgieron en la primera parte y además tienen que asumir nuevos riesgos para intentar arreglar las cosas, con lo cual dejamos atrás la parte introductoria para sumergirnos en un mundo totalmente devastado donde hay una porción de tierra que es completamente diferente. Con lo cual nos encontramos con dos mundos contrapuestos, que es la tierra y luego por otro lado Nandidor. La tierra está consumida, todo contaminado, apenas se puede respirar, la comida es una mierda. Y por otro lado tenemos a Nandidor, que sería más o menos lo que tenemos actualmente, un lugar frondoso, lleno de vida, con muchos animales. Esos dos mundos contrapuestos son la esencia de esta saga ya que podemos ver el contraste de lo que hace la contaminación y los efectos nocivos que tiene el ser humano y luego por otro lado podemos ver una especie de paraíso. Además vamos a ir completando la trama con una serie de visiones que nos harán una amplitud de miras diferente. Vamos a ver ciertas cosas, vamos a conocer cierta información de mano de personajes que no conocemos, con lo cual todo se vuelve un poquito más complejo. Además, Alba López Paredes no deja de lado la crítica que hizo en el primer libro, una crítica muy férrea al ser humano, a lo que está haciendo, a la manera que tiene de destrozar todo lo que toca. Esta crítica se mantiene, quizás no es tan bestial como en el primero, pero sí que es constante. Nuestros dos protagonistas, Segoda y Fran, van a evolucionar de forma increíble. Son mucho más maduros, más complejos y también más responsables. Por un lado tenemos a Segoda, un personaje que es fuerte, pero a la vez también es débil. Tiene muchas debilidades que intenta esconder a través de su fachada y me gusta que no sea la típica protagonista que puede con todo, sino que tenga momentos en los que le puede el miedo, le puede la rabia. Eso hace que sea un personaje más de carne y hueso, que sea muy creíble. Además, estoy muy contenta porque en este libro la autora nos muestra un lado mucho más oscuro de la protagonista, con lo cual todo se vuelve mucho más realista. Por otro lado tenemos a Fran, un personaje realmente tierno. Ya me gustó en el primer libro, pero es que en este libro lo vamos a ver cambiar, vamos a ver cómo evoluciona y le vamos a querer todavía más. Es que es el personaje perfecto para Segoda porque le ayuda con esos sentimientos, esa rabia, es como una especie de canalizador y es que es el compañero perfecto para vivir aventuras. Hay un sinfín de personajes, algunos serán nuevos, otros ya los conocimos en el primer libro, en especial La familia de Segoda, que por cierto, no sé vosotros si estáis leyendo esta saga o si la habéis leído, pero de verdad, La familia de Segoda yo me pierdo, o sea, no sé quién es quién, con tanto nombre y tanta gente, no, o sea, iba un poco perdida en ese aspecto. Lo bueno de este libro es que tiene una pluma ágil, sencilla, y muy clara, con lo cual el libro se lee bastante rápido. Asimismo, Alba López aprovecha la historia para hablarnos del amor, de la lealtad, de la amistad, de la familia, de la rabia, del odio, el rencor, y un montón de sentimientos, tanto positivos como negativos, que hacen que la novela no sea una historia idílica. Estamos, por tanto, ante un libro lleno de aventuras, con algunas escenas de acción, otras muchas de sentimientos, que nos hará pensar, que nos hará reflexionar, y que nos hará disfrutar. Además, supone una mejora en cuanto al primer libro, ya que se ve que la autora ha aprendido los errores que cometió con el primer libro, y aquí las cosas no siempre van como se esperaban, no siempre acaba todo bien. El final es muy abierto, pero hay un montón de cosas todavía por contar, cosas que, dudas que te han surgido durante la novela, que todavía no tienen respuesta, pero que estoy segura que la tendrán en la tercera parte, con lo cual la autora no se invita a continuar con esta saga. Dicho todo esto, voy a pasar a deciros la nota de este libro, que se va a llevar un... Un 6,5 sobre 10. Mejora en cuanto a su antecesor, pero no le he puesto más nota, porque estoy esperando que al tercero me fascine, me enganche, este me ha entretenido, pero ha habido momentos en los que no me invitaba del todo a seguir leyendo, me aburría un poco, pero aún así un 6,5 sobre 10 no es mala nota. Por lo que si os llama la atención esta saga, yo os la recomiendo. Espero que os haya gustado esta reseña, si es así, deditos arriba, dejadme vuestros comentarios en la cajita de comentarios, y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!